Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa De chinchorreal De chinchorra a chinchorra Paramo' a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás dura y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Mételo en violento Te puse reggaeton pa' que me vaga ese cuerpo Mételo hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale meterle cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú le coqueteas Baby tú está dura Y me gusta Desde la Isla del Encanto Farro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-I-O-I-O-I-A 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome 스마 a Vegas Sistemas de